Y hoy es Real Madrid contra Juventus Es un honor, no es, estar aquí en el Bernabéu Es un estadio de fútbol icónico Real Madrid está por tanto que es bueno en el juego Espera, espera, para, 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 para ¿Qué es eso que pone ahí? Real Madrid Fútbol Club ¿En serio? ¿Me estás poniendo una puta pancarta del Real Madrid con una bandera de España al lado Y me pones Fútbol Club ¿En serio? ¿En serio? Hola, muy buenas a todos Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri estamos Como podéis ver, comenzando con FIFA 18 Ya está FIFA 18 aquí en el canal Vamos a empezar, antes de entrar de lleno en el modo carrera Que es el fuerte que tenemos ahí preparado En el modo carrera con el deportivo Que está ahí a puntito a puntito de llegar al canal Vamos a dar una vuelta por Ultimate Team Ultimate Team es algo que el año pasado no lo jugué demasiado En FIFA 16 sí que le di mucha caña al Ultimate Team En 2017 no acabé de... no estaba... no Jugué más al NBA, esto hay que decirlo Jugué más al NBA 2K17 Y en este caso tengo ganas de reengancharme al FIFA Y esto lo que estáis viendo es como he empezado Ultimate Team Y como veis ahí, porque tengo la Ronaldo Edition Que fue una edición que salió, ya sabéis, a la venta en game Pues en otras tiendas Con anticipo del arresto de la fecha de salida del FIFA Uno de los recompensas era esta cesión Esta cesión de Cristiano Ronaldo Al ser cedido, no sale el caminante Pero como veis la celebración es bastante considerable Cedido 5 partiditos, Cristiano Ronaldo para probarlo y todo eso Vale, bien, vale, me parece correcto Lo que pasa es que luego después de hacerte con Ronaldo Va a ser difícil, ¿no? Porque hay que pagar un pastizal en el mercado Y luego, bueno, luego si salen los ifs y los tots y toda la hostia Pues va a ser mucho más difícil Este es el primer sobre de recompensa Cada semana al reservar esa edición Pues me dan un sobre oro jumbo premium de recompensa Y en este primer sobre, como veis Como destacado me ha salido Walcott Walcott, lo único que tiene bueno dentro que cabe Es que tiene 91 de ritmo ¿Qué pasa? Tiene poco físico Tiene 66 de físico, lo he probado en varios partidos ya Y se cansa con mucha rapidez Lo bueno de Walcott es utilizarlo cuando está fresquito, fresquito Después, Burak Yilmaz Delantero Turco San José, Mikre San José Luego tenemos ahí una serie de oros normales ¿No? Que no nos van a dar mucha cosa Zidane Este sí que es un buen fichaje Zidane Nos va a dar química en el equipo Sobre todo utilizar muchos jugadores de la Liga Santander Luego el resto, bueno, contratos, formas físicas Y demás En este sobre de regalo Normalmente no salen cosas muy interesantes ¿No? No suelen salir cosas muy interesantes Y nada Vamos a invertir unos pocos FIFA Points A ver si empezamos a hacer un equipo curioso A ver que nos sale Y podemos hacer algo interesante ¿No? Por lo menos va a empezar Un equipo para empezar Sobre todo las World Battles Que tienen muy buena pinta Ese tipo de modo de juego Donde tampoco puedes encontrarte Muchos equipos chetados ¿No? Que para el principio está bastante En este primer sobre Milinkovic Savic De Lazio Creo que es un jugador No sé si es esloveno O serbio Creo que es serbio Hernán Bobadilla Castillo Gastón Ramírez Y Aguirre Garay Juego de Cholos de Tijuana Escudo de Lille Y esta equipación del Antalysport Que está guapísima Está muy guapa esta equipación Blanca ahí Con una especie de edificios Pintados en rojo Vamos a por más Seguimos gastando los FIFA Points Se ve Bueno, me he calentado He pillado unos cuantos A ver si nos sale Bueno, ya no digo un icono Pero ponemos un caminante Estaría muy bien Oro normal Nada Pereira Nada de nada Vamos a ver Gabriel Jesús Gabigol En el Benfica Bueno, vaya bajada De stats que me ha metido El Chori Castro Y poco más Y poco más El R.J. El famoso Adidas R.J. Que es un truño De balón absoluto Que lo hemos tenido El año pasado En tercera división Era de balón oficial De segunda, de tercera Y era malísimo Era horrible Seguimos Venga Más sobres Así Comenzando este Ultimate Team A ver A ver A ver A ver Este pack opening Esto es como abrir los cromos Es lo mismo Que ansias Portero Portero inglés Bueno, podía ser Joe Hart Pero nada Es Tom Heaton Del Barley Oro raro Medio 80 Ya tengo Creo que ya tengo Ya me salió Al inicio de todo Creo que fue En la web app Me salió A Pepe Reina Tengo a Pepe Reina Como portero titular Ahora mismo Vamos a por Max FIFA Points Venga Dejando ahí el partner La parneada Vamos allá Oro normal Orban Del Leipzig Vamos por aquí Uh, Diego Castro Madre mía Pero si seguía jugando A un fútbol El tío este Estaba perdidísimo Rafa Navarro Del Betis Y el escudo De la selección danesa Bueno, el escudo De equipación Perdón Seguimos Vamos a ver La verdad es que La apertura está así El grafismo Que le han hecho aquí La animación Está chula Nada Ahora normal Shoff Del Schalke 04 Austriaco Que mala suerte Que mala suerte Empezamos mal Enrolando El escudo del Inter Y del Porto Comen Olimpíde Marsella El portugués Que te ofonfone Que es Impronunciable Prácticamente Es poli Y nada Y un baloncito Un Nike Ordem Nada nuevo Bajo el sol Bueno, guardamos todo Porque lo después Para las squads Y todo eso Vender, etcétera, etcétera Se puede aprovechar algo Para sacar unas monedillas Seguimos Continuamos Con más Oro Único Alemán Mediocentro Del Borussia Uh, bueno Vale, vale, vale Mario Gotze 88 de regate 81 de pase Le falta ritmo Y le falta físico La verdad Pero bueno Bien, bien, bien Nos viene bien Con la escuadra ahí De la Bundesliga Bertrand Gonul Vecino Del Inter Y Zapinto Con la Liga Portuguesa No, perdón La Liga Belga Está en la Liga Belga Y el escudo del Borussia Bueno, no está mal El sobre Dentro que cabe No está mal No está mal Todo lo que hemos sacado Eh, pues mira Seguimos Seguimos con más sobrecitos Venga, no nos quedan FIFA Points Por gastar A ver A ver Oro Único Mou Del Porto Marega Marega 84 de ritmo 88 de físico Potente Potente Delantero Potente Nos puede servir Para acompañar Algún punta Puede ser Lucas Pérez Bueno Igual por Quíñica No me encaja Pero bueno Vamos a intentar Colocar A ver Por ahí salía Simón Escufet Portoritariano Bueno, la equipación De hecho Los de Tijuana Y la visitante Del Centro de Glasgow Bueno, no está mal Las camisetas Están bastante bien Seguimos Eh No, ya no quedan FIFA Points Ya no quedan FIFA Points Ya era el último sobre Este es el último sobre Y aquí os traigo Un poco resumido Pues que me he calentado Y las monedas que tenía Me he calentado Y me he puesto A fichar jugadores Del Deportivo Bueno Es que no le he podido evitar No le he podido evitar Sobre todo Lucas Pérez Era un objetivo Que lo tenía ahí Marcado En rojo A Lucas Ahí está Lucas Pérez Me he calentado Con Lucas Pérez Tiene 81 de ritmo 80 Bueno, lo habéis Habéis visto Si no habéis visto el vídeo Que ya tenéis en el canal De las medias oficiales De todos los jugadores Del Deportivo de la Coruña Está en el canal Podéis ver Todas las medias De todos los jugadores Del Deportivo de la Coruña 2017-2018 Y bueno Aparte de verlas aquí También las veis en el vídeo Que están mejor explicadas por mí Lo dicho Me he calentado He ido por Lucas Pérez Lo quería tener en el equipo Bueno, ahí veis Que también me he llevado A Fabian Scher Y después Veréis también Que me he calentado También con las camisetas Me he calentado Con las camisetas Es algo que me pasa siempre Al final siempre acabo Cogiendo las camisetas Del Deportivo Y acabo jugando Con las camisetas Del Deportivo Para ser más fácil De reconocer En el juego Por si dais conmigo Bueno, ahí compré A Sydney También a Florin Andone Por supuesto Y es curioso Porque gracias a esto Y porque me llamo Papadri Football Club Bueno, mi nick En el Playstation Es diferente Pero en el club Me llamo Papadri Y en mi primer partido Que he jugado En Temporadas Online He jugado contra suscriptor Con lo grande que es La comunidad de FIFA Va y me toca un suscriptor En mitad del partido Me puso Soy sub Hostia Hostia Y me ha ganado La verdad es que me ha ganado Me ha jugado muy bien Y me ha ganado Ha estado bien el partido O sea que he acabado Con dos expulsados He sacado la guadaña A pasear Pero ha estado curioso Y me ha parecido muy bien Que un suscriptor Pues haya jugado conmigo Y me haya reconocido Y la verdad es que está Está muy bien el asunto Así que ya veis Ya sabéis Yo soy papadri FC Si me veis ahí por FIFA Oye, avisadme, ¿no? Mandad un mensaje por Play Y ahí estaré Bueno, como veis Siguen cayendo Juegos del Deportivo Me he gastado ahí Las maneras en Juegos del Deportivo Quería hacerme una squad Con Juegos del Deport Y la verdad Pues tenía ganas Tenía ganas Es algo que suelo hacer bastante Y estoy seguro Estoy convencido De que este año Va a caer algún if De Enre Cholak De Lucas Pérez Fabián Scher Es más difícil Froning Andone Si hace algún doblete Si hace alguna actuación buena Puede ser que sí Que saque algún if Fede Valverde Que tiene una medida de 70 Una carta plata Estoy seguro De que va a llevar un up Segurísimo Porque esta jugada titular En el Deportivo No puede tener una carta tan pobre De estadística Una carta pobrísima Entonces pues mira Pues yo me imagino Que por lo menos a nivel oro Un 75 debería llegar Porque siendo titular En Primera División No puedes jugar con una carta plata O sea es muy cutre Es muy cutre Como veis Sigo ahí Enzarzado En compras y compras Ahí perdía Mosquera Me he vuelto a calentar Y he ido a por él Ahí está el de Cartavia Pantilimón Arribas por ahí Pero bueno Arribas No me gusta nada La verdad Como central no me gusta nada Mi pareja en central siempre Va a ser Sidney Y Fabian Scher Pero bueno Al final estoy convirtiendo esto En un monográfico Del Deportivo Ultimate Team Pero no No es el objetivo Es que realmente He empezado así O sea Quería Mostraros un poco Como he comenzado Ultimate Team Pues he comenzado así Abriendo sobres Y calentándome Con el Deportivo Y aquí es donde Busco un poco Los artículos Específicos Del Deport El escudo Para ponérmelo Baratillo Como veis Y las camisetas A diferencia del año pasado Están las tres equipaciones Del Deport de Macron El año pasado Solo estaban dos Solo estaban dos Y este año Están las tres Está la blanquia azul Está la de la bandera gallega Que ya os he mostrado Que la tengo Que es la de Lucas Pérez Y la tercera equipación Que es la negra También está disponible Entonces es algo Bastante positivo Ahí está la blanquia azul Que ya la tengo Como primera equipación Y de segunda equipación También he puesto Esta blanquia azul Pero voy a tener que hacer cambios Porque se parecen mucho Las dos Entonces Cuando me toque Con algún rival Así un poco Que coincida Pues va a estar mal Va a estar bastante mal Y no se va a poder diferenciar Entonces seguramente Juegue Con la bandera La bandera gallega Como primera equipación Y la segunda Con la camiseta negra La blanquia azul Clásica de toda la vida Seguramente que la de Jaulab Y nada Nada chicos Lo dicho Así es como comienzo Ahí tenéis un poco Mi squad Como tengo a Pepe Reina Sergio Ramos Tenido Creo que también He conseguido a Isco Pero no lo veis en pantalla El equipo está Bastante cutercillo La verdad Lucas Pérez Ahí el titular Por supuesto Pero bueno Hay que ir mejorándolo Hay que ir mejorándolo Así que Acepto consejos Si os gusta Si queréis ver más FIFA Ultimate Team Dejar vuestro like Vuestros comentarios Suscribiros al canal Para ver más vídeos Y nos vemos En el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!